qué pasó muchachos turno 89 con saladín y ya tenemos las matemáticas que no me acuerdo ni para qué las quería la verdad no sirven para nada las matemáticas vamos a vamos a poner esta mina y vamos a y vamos a bueno a ver después de las matemáticas que voy a hacer la idea sería hacer el aprendizaje y aprendizaje que creo que lo voy a potenciar aquí con esto de aquí aquí vamos a sacar de breca ahí está entonces el próximo turno tenemos ya el aprendizaje bastante bastante bien y tenemos un enviado un enviado que no sé dónde voy a mandar a ver tengo producción a constructores durante un turno más si todo sigue como va pues 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 cuántos constructores tengo tengo muchos uno dos tres cuatro cinco de hecho tengo muchos constructores si podría inclusive dejar de hacer constructores ahorita ya debería dejar de ser constructores ya que vamos a dejarlo por aquí aquí tenemos que cortar esto dicen no me acuerdo para qué para qué lo quería dice que para el molino pero yo más bien creo que para el granero no o el molino el molino está bien en el molino de agua que el molino de agua nos daría la ureca de a de construcción ya 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 tengo construcción a ver la madre aquí dice que para el molino de agua pues lo voy a hacer para el molino de agua si ahí dice que para el molino de agua pues es para el molino de agua a ver vamos entonces a poner el molino de agua molino de agua vamos a quitar el constructor vamos a poner el molino de agua uff que bueno que me di cuenta porque la producción se iba a venir para acá entonces vamos a poner el molino de agua aquí son cuánto de producción 80 vamos a ver cuánto nos va a dar esto 78 pues prácticamente nos va a dar todo el molino ahí está en un turno acaba entonces vamos a acabar con el constructor y el próximo turno acabamos vamos a darle un turno más el constructor dónde está dónde está dónde está y el próximo turno acabamos con el molino de agua aquí vamos a poner una granja y acá otra entonces vamos vamos bien vamos bien aquí también sería pues mover esta este alimento hacia acá pero para eso necesito más alojamiento que lo podría ganar con el granero creo que el próximo turno ya casi casi que podemos comprar el granero probablemente vamos a pasar turno por lo pronto este este turno con este señor vamos a curarnos con este señor vamos a poner ya esto de aquí que creo que creo que si lo están trabajando no o no pues no pero sí que lo van a empezar a trabajar ahora porque es una casilla muy buena ahí está ya lo están trabajando a huevo que sí y qué más y qué más pues pues poco más no a ver aquí tengo producción pero vamos a quitar la producción vamos a distribuirlo todo mejor creo que así va a estar bien así va a estar bien de hecho ya tenemos esta casilla acá que también podemos mejorar de hecho estaría estaría bien mejorar esta esta de acá también a ver ya pudiera con lian sacar los parques de la ciudad yo creo que ya no aquí poner un parque y hacer esto también sí 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 a huevo entonces vamos a poner acá otra granjita más y con eso tenemos el feudalismo bastante bastante bien y por acá pues ya es nomás seguir ahí dándole vueltas pues parece que por el momento no hay nada más que hacer se inunda se inunda y casi se muere el gato aquí de de Holanda bueno pues sin más por el momento vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno y nos vemos en el próximo turno y nos vemos en el próximo turno y nos vemos en el próximo turno